Ahí está, partida amistosa Mazo duplicado, dice Esta te la voy a tomar yo, ¿te parece? Ahorita que ambar Mazo duplicado, pues Vamos a ver de qué lado atuena más Los chicharrones También los de triple elección Los partiditos de triple elección también son buenas Ahí no es nada para nadie Me saco un pescador desde atrás Yo lo voy a sacar a Valkyria Tengo miedo, ¿eh? Me saca Valkyria Ahora yo le saco al pescador, papá Y me saca dragones, pues le sacamos los dragones Pero yo me voy a sacar más adelante Vamos a cambiar de lado Bien por el pescador Multiplica a los dragones Creo que con una bolita de nieve Aquí es lo necesario y lo suficiente Para matar a eso Sacamos a Valkyria para distraer a ese dragoncito Nada para nadie al comienzo de la partida Pescador Yo creo que me voy a comer el daño Me iba a comer el daño de ese pescador, tío Ya esperábamos esa bola de nieve Así que desciclamos Más bien espejeamos a los esqueletillos Bien por los esqueletos Vamos a ver cómo defiende el otro lado Bien Buen daño de parte del barril de esqueletos Golita de nieve aquí, papá Sí, bolita de nieve Igual iba a exagerar a la bolita de nieve Tiene que defender al pescador Así que le voy a sacar al gigante noble acá, papá Bueno, el pescador se lo jala Se activa ¿Pero qué creen? Que le está pegando una Le está pegando dos Ah, nada más dos, tío Qué tristeza Se ve bien, ¿no? Eh, ¿me hablas del tiktok? No lo he visto Vamos a mandar aquí al barrilito Vamos a ver cómo defiendes ambos lados, papá Valkiria El pescador ¿Me ha dado miedo esto? Ay, desgraciado, me está pegando Aquí vamos a sacar Tres Valkirias con espejo Adiós Ahora me toca a mí Mandar un gigante aquí Un gigante noble Vamos a mandar una bolita de nieve Ay, ojalá hubiera sacado antes Para centrar más esa bolita de nieve Nueve segundos Vamos a ganar esto Bien jugada de King Player Besito Y jijijijija Yijijija